Sí, una nueva mateada, un nuevo domingo aquí en la costanera, en nuestra costanera, este espacio tan popular ya de la ciudad, donde concurren todas las familias, los vecinos, los jóvenes a hacer deporte, a caminar, a encontrarnos. Y como siempre ha sido Carlos Paz Unido, un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, un espacio donde siempre intentamos fortalecer los valores de la pluralidad, del encuentro. Y bueno, hoy, después de haber pasado esta semana, donde se sumaron nuevos espacios políticos, nuevos actores políticos que realmente son muy importantes para nosotros, que vienen a aportar y a seguir generando. La verdad que esto nos hace crecer mucho como espacio, vamos a seguir aprendiendo. Y bueno, es un orgullo que hoy ya siga creciendo esta familia y sigamos sumando estos actores que van a ser, obviamente, tan importantes en lo que se viene. Venimos para sumarnos, no en la que nos bajamos la candidatura, sino que venimos a sumar nuestro aporte a nuestro amigo Daniel, que va a ser el próximo intendente de la ciudad de Villa Carlos Paz. Para nosotros realmente es un orgullo y estamos muy contentos, porque realmente tanto ha sido el martes como en el curso de la semana, y hoy aquí en esta embateada, toda la gente nos ha hecho sentir, la gente de Carlos Paz unida nos ha hecho sentir como si hubiéramos estado siempre juntos. Y la verdad que eso nos pone muy contentos, nos da mucha fuerza, nuestra gente también está muy contenta, y bueno, nos hemos unido justamente para el progreso, para lo que necesita Villa Carlos Paz, y como decimos siempre, que el beneficiario sea nuestro vecino. Así que acá estamos, y de acá en más estamos caminando juntos para llegar a 30 de junio ganador como siempre. Sí, esto ya es una metodología que ya la venimos llevando adelante desde el 2011, aún antes inclusive, pero este es un punto de encuentro de familia, de amigos, de vecinos, que permite de alguna forma hacer un vínculo más fuerte, y esa posibilidad que tenemos de mirarnos a los ojos, de charlar, de compartir un mate, tiene que ver con eso de lo plural, de la participación, de generar un vínculo, y eso mostrarle al vecino de Carlos Paz el tipo de personas, hombres, mujeres, jóvenes, que formamos parte de este espacio. Particularmente también agradecer a Carlos que se ha sumado, nosotros hemos sumado a ellos también, digo, aquí hablamos de un dirigente importante del justicialismo en Carlos Paz, yo soy de origen radical, eso significa que podemos entender en los gobiernos de proximidad, en los gobiernos municipales, que se puede trabajar en conjunto, de forma respetuosa, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Carlos Paz. Así que esa construcción, la de la gestión comunitaria y la de Carlos Paz Unidas, nos encuentra nosotros juntos, así que disfrutando una tarde hermosa, con amigos, con vecinos, y en vista ya del 30 de junio. Independientemente de este encuentro con los vecinos, ya a partir de esta semana, van a comenzar con las propuestas, ¿no? Exactamente, vamos a llevar adelante propuestas en el Teatro Acuario, a partir de las 19 horas, los lunes, que tienen que ver con cada una de las áreas de la municipalidad y aquellas cuestiones importantes y que tienen que ver efectivamente con el progreso de la ciudad. Así que abordaremos cada una de las temáticas.